Para este lanzamiento de la segunda edición de la Feria del Vino que se va a realizar en el paseo de compras de productos catamarqueños los días jueves y viernes 10 y 11 de diciembre durante el horario de 7 de la tarde a 12 de la noche. Hay mucha expectativa con respecto a esto dentro de las actividades que se están llevando adelante en el Ministerio no solamente está cubrir lo que es la producción vitivinícola de la provincia sino también apuntar al próximo eslabón que viene después de la producción que es la comercialización. Tenemos grandes productores vitivinícolas de la provincia con muy buenos productos para ofrecer a la gente pero a lo mejor se les complica a la hora de posicionarse en el mercado y que la gente lo conozca y que lo pueda llegar a adquirir en los productos. Entonces, esta Feria del Vino es una apuesta muy grande que se hace desde el Ministerio para apoyar este proceso de comercialización y poner en la vidriera, poner en conocimiento de la gente no solamente el producto sino también la historia del producto porque en cada uno de los puestos que va a haber de las bodegas dentro de la feria van a estar los mismos bodegueros en muchas de ellas así que es una excelente oportunidad no solamente para acercarse para comprar un producto catamarqueño para comprar una muy buena botella de vino sino también para interiorizarse de todas las matices que hay en lo que es la producción de esto mismo y escuchado de su propio productorio. Se da la particularidad que también coincide esta feria con el inicio del turismo interno así que por eso es que está también el Ministro de Cultura y Turismo acompañándonos está el Ministro de Inversión y Desarrollo que también está trabajando ordentemente para que todos los productores y su vida puesta en valor en cuanto a la producción pueda realizarse mediante inversiones importantes. Gracias por ver el video.